Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas parte 2, ¿vale? Ya sabéis que traje la parte 1, la dejaré en la esquina superior derecha. Os traje los 5 primeros junglas, ahora vamos con los otros 5 mejores junglas. No por ello estos son mejores que los anteriores o los anteriores son mejores que estos. No tiene nada que ver, ¿vale? El orden. Dicho esto, deciros que en mi descripción tenéis mi canal secundario, ¿vale? Os dejo ahí el enlace, no tiene nada que ver con el LoL, así que es de curiosidad y top, sin más. Y segunda cosa, en este vídeo no os estoy diciendo jugar con estos campeones, sí o sí, o sí, no. No, podéis hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Solo son campeones que están muy rotos en meta actual. Y os voy a ir comentando uno a uno, ¿vale? Empecemos con el primero que es en este caso, Kha'Zix. ¿Por qué está tan roto Kha'Zix? ¿Vale? En cuanto a la jungla, en cuanto a los asesinos, bajo mi opinión yo creo que es el que más roto está. Renga le tiene un helo de mierda ahora mismo, está... Bajo un helo, digo, un buen rey de mierda, está bastante por debajo de la media. Y pasa con otros muchos junglas, ¿vale? Bastante agresivos. Pero como asesino en sí, junto con Saco, Kha'Zix es de lo mejorcito que hay. Además de que farmea bien, porque tiene muchísimo daño, farmea bien, tiene bastante sustain gracias a la W. Con eso, Krikier es que no aguanta bastante en jungla. Gracias a la E, por ejemplo, tiene el salto, que Krikier es que no puede saltar paredes, cosa que se agradece mucho en una... sobre todo en jungla o a la hora de hacer counter jungle, que es muy bueno haciendo counter jungle, por ejemplo. Pero sí que es verdad que a la hora de los gankers es la hostia, ¿por qué? Para empezar, bueno, las tres habilidades míticas, la Q para hacer daño, la W para ralentizar y curarte y encima la E pues para saltar. Un personaje que salte, pues oye, a la hora de ganker se agradece mucho, ¿vale? Empieza saltando o que hace flash, pues saltas y a lo mejor gracias a eso le terminas reventando. Luego el tema de la Q es una especie de hostión que metes con las cuchillas, ¿vale? Ni más ni menos, es como una especie de básico, pero potenciado. Puedes hacer cancelación de animación. Tenéis una guía que traje Kha'Zix más amplia, pues si os motiva, os la dejaré también en la esquinita. Pero vamos, más que nada, luego con la E, vale, salta, pero las habilidades también se evolucionan. Cuando eres nivel 6 con la R te haces invisible y entonces activa tu pasiva, haces un huevo de daño y demás. ¿Qué pasa? Que luego vas evolucionando las habilidades. Después evoluciona la Q y tienes la Q con más daño, la W, en vez de un misil lanzas tres misiles que arlentizan y te curas un huevo. O la E, que saltas mucho más y encima si matas o asistes tienes otra vez el salto, que lo cual es un putísimo canteo. Porque hay un momento en el E-Game, en la Steam Fight, que te pones a saltar, matas a uno, saltas, matas a otro, saltas, matas a otro y es muy divertido, vas saltando. Así que os lo aconsejo 100%, es muy buen diviador como personaje, ¿vale? Porque el simple hecho de que tiene mucha movilidad, incluso tiene la Q, incluso aunque sea un personaje AML, tiene algo de rango. Y con Kha'Zix lo bueno es que no tienes que estar dando básicos de continuo. Ya solo con una simple QW ya le quites un huevo de daño al objetivo. Lo bueno de Kha'Zix es que encima las Qs tienen poco CD, por lo que llega un momento en el que si combinas bien la invisibilidad junto con las Qs y las hierbas y te vas moviendo bien, das algún que otro básico, pero tiras más del daño de la Q, porque en vez de esto es un burst de la puta hostia. Y encima va muy bien con un objeto mítico que se llama Dractar, ¿vale? Que os lo comento en la guía aún así. Pero que es la hostia, porque encima al matar a Asesina, te haces invisible pues en medio de una Team Fight, imaginaos. Un personaje que es asesino, que encima salta, puede volver a asaltar, se hace invisible y toda la hostia en 0, mata a una EC, vuelve a asaltar, se hace invisible, etc. Es un puto canteo. Segundo campeón, Nuno. Porque os comento en Nuno, es un personaje muy completo, ¿vale? Es muy fácil de usar para empezar y es muy completo. A la gente que juegue en los bajos os aconsejo que jueguéis a Nuno, pero porque es que es muy facilito de usar. Como mucho quizá sea un poco complicado usar bien la bola a la hora de moverte y no comerte ninguna pared, pero por lo demás es que es muy fácil. Lo bueno que tiene Nuno, además de farmear medianamente bien en jungla, es el tema de la Q. La Q ya no es solo que quita un huevo y tal, sino que encima te cura. ¿Y qué pasa? Que eso te da un sustain en jungla bestial. Por lo que con Nuno nunca se sufre en jungla. Y hacer el counter jungle a jugar a Nuno, a ver, es medianamente fácil, pero como te lo encuentres, tiene mucho CC, ¿vale? Porque te puede incluso llegar a stunear o meterte el tema de... O alzarte con la puta bolita de nieve. Quieras que no, eso es CC a tener en cuenta. Pero bueno, lo más roto que tiene Nuno yo creo que es el tema de la Q, cuando estás más o menos en casi el game porque tienes una especie de doble smite. El smite ya de por sí hace daño, pero es que la Q hace incluso más daño que el smite. Al final terminas haciendo 1300 o 1400 de daño con la Q. Con esto que os quiero decir, que podéis incluso usar el smite y luego la Q para robar al objetivo, o incluso la Q y el smite rápidamente, hace cancelación de animación, para robar ese objetivo. Si os estáis haciendo un varón, un dragón, un heraldo, por ejemplo, con Nuno lo bueno es que es mucho más fácil que darte ese objetivo, al igual que mucho más fácil robarlo. Si estás con el jungla rival y estáis matando a un dragón, con Nuno es súper fácil robarlo, porque si unís la Q junto con el smite y lo hacéis a la vez, las dos cosas, las probabilidades de que te lo quedes tú y no él son mucho mayores. Así que es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? El tema del daño de la Q de Nuno es bestial. Luego a la hora de ganquear, ganqueas con la bolita, corres mucho, le das, le empujas, encima luego con la L le vas ralentizando, le vas haciendo daño, tiene mucha velocidad de movimiento y una ulti de la hostia. Medio de la team fight, tiras una buena ulti, ralentizas a todos, ¡pum! Explota y hace más de daño a todo el mundo. Ni más ni menos. Nuno es la puta hostia. Os lo aconsejo 100% y más a la gente que acaba de empezar a jugar a jungla y no tiene ni puta idea. No, en serio, fuera de coñas, ¿eh? Acojonante. Tercer campeón. Fiddlesticks. Lo siento. Otro campeón que he metido más que nada también porque este sí que es el campeón con más winrate ahora mismo, en el meta actual, ¿vale? Es el campeón con más winrate. Lo comento en casi todos los parches. Fiddlesticks es un personaje muy, muy, muy roto. Es más, tengo que hacer la puta guía de Fidd. Al igual que tengo que hacer la guía de muchos de estos campeones que me estoy dando cuenta que aún no los tengo hechos. Me cago en la puta, tío. Tengo algunos junglas que no usa nadie y estos que los usa la maza de gente y no hago las guías. Postearme. Pero bueno, quitando eso, ¿vale? Fiddlesticks lo bueno que tiene es que tiene muchísimo sustain, evidentemente, por la W. Ya sabéis, tira la W, se pone a chupar vida y entonces, ¿qué pasa? Hay varios tipos de combos que podéis hacer, bueno, combos. Tips, trucos, consejos que podéis hacer como hacerte el sapo y el blue a la vez o llegar a hacerte los picuchillos y el red casi a la vez, para así decirlo, sin que se reseten, etcétera, etcétera. Digamos que, además, los campamentos que sean de varios bichos, como los lobos, los picuchillos o los crocs, por ejemplo, los hace mucho más rápido porque su daño es daño en área. Además, la E silencia, que también es daño en área. Y luego está la Q, que vale, mete un miedo, eso no es en área, pero lo que sí que está rota de Fiddlesticks también es el tema de miedo, que es la Q. Además de meter miedo, pues nada, le metes un silencio, dicho antes, en serio, un miedo, creo, no sé si es silencio o miedo, bueno, metes un miedo y entonces el objetivo durante la duración de ese miedo se mueve aleatoriamente hacia un lado y no puede hacer nada. En plan, no puede ni lanzar summoner, ni moverse, ni lanzar habilidad, no puede hacer nada. En plan, se queda como si fuera un zombie, ¿vale? Y ya en ese entonces, en ese momento, pues te aprovechas de ello. Lo bueno de Fiddlesticks, la ulti. Es lo más roto del puto campeón, ¿vale? Yo he llegado incluso a carrilear partidas de esa G, estamos perdidos. Una buena R de Fiddlesticks, en el momento preciso, es acojonante, es que es increíble. Pero digamos que es una ulti, ¿vale? Digamos que para empezar saltas una pared, por lo que la ulti la puedes usar a contra pared, aunque por muy grande que sea el muro, más o menos siempre lo salta, ¿vale? Porque tiene mucho alcance de salto la R. Entonces, se pone a canalizar, pum, saltas y apareces con una especie de aura redonda alrededor tuyo que hace daño de continuo. ¿Qué pasa? Si a medida de una team fight, imaginaos que te metes en medio de todo, están los 5 enemigos y les empiezas a hacer daño a todos a la vez. A uno le metes el miedo, a varios le silencias con la E y con la W va chupando vida. ¿Y qué pasa? Como están todos juntos, das a la W y chupas vida de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que evidentemente la gente va a ir a por ti. Lo bueno de Fiddlesticks es que puedes usar la ulti junto con el Zonias. Usas el Zonias, te haces invulnerable y la R sigue funcionando. ¿Vale? La R sigue haciendo daño. Por eso mismo, para que en realidad partida Fiddlesticks es el pollo bendito. 100% chicos, os lo aconsejo. Cuarto campeón, Udyr. ¿Por qué Udyr últimamente está muy roto? Vale, Udyr, a ver, las cosas como son. Se puso de moda al Fénix, el Fénix está muy bonito, está muy guay. Volvió el Tigre porque nerfearon al Fénix hace poco. Aún así se sigue usando al Fénix junto con el Tigre. Hace un daño de la hostia. Pero más que nada porque Udyr es de estos personajes que vas full tanque y luego mete un huevo. Y dices, tío, ¿pero por qué, cómo coño vas, aguantas como un hijo de puta pero luego encima corres un huevo gracias al oso? Y encima luego haces bastante daño porque entre el Fénix que es daño en área y medio mágico. Más el Tigre que es daño a D y más de velocidad de ataque. Si combinan las dos, se llevan bastante bien por así decirlo. Hay mucha sinergia entre la Q y la R. Siempre y cuando lo usas con cabeza lleves buenos ítems. Que por cierto, a ver si os hago la guía de Udyr que la tengo muy pendiente. ¿Qué es lo bueno de Udyr? Últimamente se está jugando mucho con el Quimiotanky que es un objeto que tú activas, sales corriendo a la vista y corres un huevo, ¿vale? Que es lo bueno de ese ítem que encima si lo combinas con el osito, porque el osito de la E de Udyr ya sabéis que se la presionáis o convertís en un oso, vais más rápido. Y entonces al primer objetivo que te pegues, le stuneas. Entonces imagínate entrar en línea con esa velocidad del Quimiotanky con la velocidad del oso. Corres como un hijo de puta. Le stuneas y entonces le empiezas a hacer daño con el tema del Tigre o del Fénix dependiendo de cuál te hayas pillado o cuál te venga mejor. Cuál te venga mejor, más bien. Luego está la Tortuga con la que puedes defenderte más, tienes más sustain, tienes robo de vida. Por eso mismo Jungla no sufre tanto gracias a la Tortuguita y tal. Pero vamos, aún así, para farmearte campamentos en áreas la hostia y para rankear es súper easy. Es muy fácil. Y quinto y último campeón. Ivern, tío, que es el segundo campeón con más winrate. Después de Philestick, si no me equivoco. Y no es coña, el puto Ivern. Es más, en este parche lo ha nerfeado, pero aún así sigue estando muy top. Lo ha nerfeado por eso mismo, porque estaba demasiado roto y la gente ya está un poco hasta la polla. ¿Qué pasa? Que en el Osbajo no se usa, no se sabe usar además, porque su... A ver si hago una guía de él. A la hora de hacerse la jungla, el propio Ivern es muy distinto a todos los demás junglas, ¿vale? Porque en sí es que no te la haces, sino que la conquistas. Es como que no le haces daño a los animalitos, entonces conquista los campamentos. Es un poco raro, ¿vale? Es un poquito raro y tal, pero bueno, ya más o menos cuando te haces... Además hay una ruta especial que te haces con él, en el que te haces los dos buffos en cero coma y demás. Y renta bastante. Pace Counter Jungle y es como una especie de combate en un segundo support en el equipo, pero que encima jode un huevo y tiene daño. Pone un escudo de la base que encima hace bastante daño, que creo que lo que le han reducido es el daño del escudo, si no me equivoco. Pero es un escudo que es... Tú le pones el judío y al cabo del rato explota y hace daño, pero es que el escudo en sí aguanta bastante, dura bastante. Entonces, joder, se agradece. Se lo pones al típico que tanqueo o a ti mismo y a tomar por culo. Luego la R que tiene la puta margarita, sale una piedra gigante del suelo, empieza a dar de hostias y tiene muchísimo CC. Encima aguanta mucho la puta margarita y corre bastante. Pero yo muchas veces digo, ah, ha salido margarita, no pasa nada. Me empiezas ahí y digo, hostia puta, ¿no? ¿Cómo viene la piedra rápido? Y pues eso, al tercer básico, pum, te empuja a ti y todos los que estén detrás tuyas, pues también les eleva. Parece una tontería, pero ese elevar a los enemigos en mi vida, teamfight, margarita, toca a los cojones. Es muy grande y está en todo el medio. Si eres de skillshot y está la puta margarita, tienes primero que matar a margarita si quieres dar a los de detrás. Parece una tontería, pero jode mucho más de lo que creéis. Pero bueno, es un personaje que luego puede crear hierbas, puede hacer algún combo con algún tipo de rengar y tal. Pero bueno, el rengar ahora mismo está tan en la mierda que no. Y además, rengar a jungla y iber también. Pero bueno, también se da el rengar top y tal. Si veis un rengar top, pues bueno, si veis con iber no es mala idea tampoco, porque hacemos un muy buen combo. Pero bueno, quitando eso tiene mucho CC, margarita, escudito y toda su puta madre, ¿vale? Además luego hace bastante más daño del que la gente que se cree. Porque la gente dice, bueno, es que está hecho para parar y ya está, ¿no? Luego hacen bastante daño al cabrón. Porque desde las hierbas sus básicos se hacen más daño. Pero ya no solo ponenlo por eso, sino por la explosión del propio escudo, por la puta margarita que te da de hostias ahí sin parar. Así que os aconsejo a iber, 100%. Eso sí, es un poco raro. Es más que complicado lo que os he dicho, es raro. Porque se hace la jungla de manera diferente y es un poco raro. Pero bueno, por lo demás es un personaje que os aconsejo 100%. A ver si alguna guía yo lo traigo, que sé que me la lleváis pidiendo un tiempo. Así que a ver si os traigo una guía de iber. Y bueno, además chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado, ¿vale? Ya sabéis que os agradece de corazón el tema del apoyo, el tema de los likes, los comentarios. Dejadme en los comentarios qué otros campeones habréis puesto aquí. Antes de poner otros, pensad que he subido la primera parte, ¿vale? Tenía la primera parte. A lo mejor en la primera parte ya os puse el Isaac o Ekerin, Grips y Evelyn. No me lo pongáis en los comentarios, ¿vale? Pero si veis que hay algún otro jungla que vosotros debéis bastante potencial, dejadme en los comentarios. Y lo de siempre, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, Telegram incluso. Mi canal secundario, que aunque no tenga nada que ver con el LoL, ahí lo dejo. A ver si tira. Y pues nada, chicos, todo un placer. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, de verdad, en serio, se agradece de corazón. Y hasta el siguiente.